¿Qué es la alegría de la clase? Claro. Lore, bueno, contame a la gente que está mirando el programa en este momento, que está en casa tranquilo, ¿qué es el acuagym? Y sobre todo para gente que está ya un poquito más avanzada en edad, ¿cómo lo puede llevar adelante? ¿Cuáles son los horarios? Bueno, los horarios lunes, miércoles y viernes por la mañana de 9 a 10 y también hay horarios por la tarde también lunes, miércoles y viernes. Bueno, más o menos la gimnasia acuática consta en aquel persona que tenga miedo al agua, no es necesario meter la cabeza abajo del agua, generalmente los movimientos se hacen en forma de parado, en forma vertical y bueno, consta de, bueno, como todas las actividades físicas, una entrada en calor, una parte principal donde es un trabajo aeróbico y bueno, y después hacemos una parte muscular que con flota a flota o con algún otro elemento o algunas veces circuito y también por ahí le metemos algunos juegos como para la parte recreativa y que tenga un poquito más de emoción y un poquito más de entusiasmo y alegría la clase. Y por supuesto nos falta lo que es la parte de flexibilidad. Así que bueno, las personas que tengan ganas de venir y que por ahí tienen miedo o algún perjuicio, que por ahí me tengo que poner la malla y por ahí me da vergüenza, no, acá son todas mujeres grandes, son todas mujeres que se ponen la malla y que se meten al agua y que no le tienen miedo porque no metemos para nada la cabeza abajo del agua, que eso por ahí nos da temor y miedo en ese tema. ¿Cuánta gente, cuántas mujeres, cuántas chicas hay en este momento en la pileta? Para que la gente tenga una idea de lo que estamos hablando. Bueno, alrededor de 20 personas están hoy en la pileta metidas, el grupo es más o menos de entre 20, 25. Estamos hablando que es un día lunes. Un día lunes, pero más o menos son, en general más o menos el mismo grupo los tres días, no bajan de 20 personas, los tres días en general. Lore, contame un poquito, ¿qué experiencia te cuentan ellas, digamos, de haber venido a la primera clase, haberse sacado ese prejuicio como vos decías, el aquagym, que por allí alguno no lo conoce o no lo tiene identificado? ¿Qué te dicen hoy, por ejemplo, cuando ya están avanzadas en clases? Bueno, ellas me dicen que se sienten muy bien en el agua, que vos las ves, que se mueven con tanta naturalidad. Es más, los médicos lo están recomendando muchísimo a lo que es, todo lo que son los ejercicios en el agua, la gimnasia acuática en el agua es muy importante para las personas que tienen problemas en los huesos, articulares, problemas de artrosis, bueno, todos los problemas que sabemos que hoy en día se están viendo muchísimo. Y bueno, ellos demuestran con el entusiasmo que tienen, inconvenir todos los días a clase, que realmente le están viendo muchos beneficios. Acá no hay golpe, acá no hay nada de dureza, no hay nada. No, no, en absoluto, o sea, y por supuesto lo que es el agua, estar dentro del agua, el peso corporal que tenemos disminuye. Y bueno, eso se nota en las articulaciones. Entonces las articulaciones no sufren lo que por ahí, si nos movemos fuera del agua, y entonces por eso nos traen muchísimos beneficios adentro del agua a movernos. Bueno, la verdad que me quedo con el entusiasmo que veo, que por ahí sí uno que tiene un poco menos de edad, por ahí sí está un poco dando vuelta, que arranco, que no arranco, que empiezo, que no, y veo, la verdad, esto no solamente que llama la atención, sino que también contagia. Sí, es muy lindo, muy lindo, y aparte también ayuda muchísimo al grupo, eso lo destaco muchísimo porque realmente eso es lo que me ayuda. Y bueno, quiero también decir que esto sigue todo el año, continúa todo el año, y a fin de año, ya hace como tres años más o menos que venimos haciéndolo, hacemos una fiesta a fin de año, donde bueno, el año pasado se les dio la remera de gimnasia acuática, y bueno, y siempre hacemos reuniones mateadas, fuera extras, ¿no es cierto?, de la clase, para que, bueno, para que se charlen, para que se conozcan, que por ahí con la gorra y los lentes y la malla no nos conocemos todos. Bueno, en mateadas y eso, por ahí nos conocemos cómo nos llamamos, de dónde venimos, etc. Bueno, Lore, veo que te interrumpimos la clase un ratito para traerte la nota, y hay alguien que ha tomado la aposta, no sé quién, no sé quién. Bueno, esa señora que estoy escuchando, que tomó la aposta ahora, bueno, el año pasado fue elegida reina, porque el año pasado, como contaba, hicimos una fiesta. ¿El nombre? Amelia. Ah, bien. Amelia Andino. Bueno, ella, bueno, fue elegida por todo el grupo, como la reina del grupo de gimnasia acuática del turno mañana, y bueno, es ella la que está tomando la aposta en este momento y la que está haciendo la clase en lugar mío. Lore, gracias por haberlo recibido y gracias por haber visto esto, la verdad que en contusiasmo, ojalá que la gente lo disfrute en este momento en casa. Dale, dale, muchísimas gracias y quedan todos invitados, hombres, por supuesto, y ya también las mujeres que quieran acercarse y venir, ya están bienvenidas.